Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí una nueva entrega de Palabras Sueltas por la plataforma Colecti Voz, esta vez con un candidato, el más joven de los candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, Juan Javier Dávalos. Estamos desde la ciudad de Quito, ya insertándonos también, esa era parte de nuestra intención, en el proceso electoral. Un proceso electoral que, como usted sabe, tiene ciertas complejidades, sobre todo lo del Consejo de Participación Ciudadana, pero vamos a elegir nuevos funcionarios, cuesta trabajo decir autoridades, porque ahí hay una carga ética, por ahora son funcionarios, funcionarios del Estado, alcaldías, consejos, consejos provinciales, prefectos, pero una de las claves es el Consejo de Participación Ciudadana. Y a propósito de ese Consejo y de quien lo preside, permítame decir unas pocas palabras de introducción. Desde febrero del año pasado se acentuó la fragilidad institucional aquí, en nuestro país. Aparecieron por todos los lados funcionarios transitorios, hechos cargo de instituciones también con carácter transitorio. Y de ahí hemos asistido al uso perverso del aparato judicial, la Fiscalía, la Contraloría. Pero a la cabeza de todo esto se encuentra un personaje nefasto, al que podríamos llamar el líder del fracaso. Julio César Trujillo, de dilatada vida política en este Ecuador, Ecuador de cabezas bajas, de mirada al piso, porque el orgullo de pertenencia casi no existía. No podemos olvidar los congresos de los amarres, de las componendas, de corredores repletos de personajes llenos de sordidez. Desde esa época, o perteneciente a ese Ecuador, ahí, desde ahí lo conocemos a Julio César Trujillo, de dilatada vida política. Y ahora lo encontramos repleto de venganza, como si el poder que mañosamente le otorgaron está ahí para dar rienda suelta a sus pequeñitas pasiones. Cuando nos preguntaron sobre el Consejo Transitorio, nunca se nos dijo que él era quien iba a presidirlo. Si esta carta se abría, ¿usted habría votado por sí? ¿No le parece que lo honesto hubiese sido ponerle nombres a quienes iban a presidir semejantes organismos? A Trujillo le sobran los dedos de una mano para contar las elecciones que ganó en esa dilatada carrera política. Más bien, lo suyo ha sido mediocre. Hoy usa su poder sin la serenidad o la supuesta sabiduría que se dice llega con los años. Lo suyo es lenguaje que busca denigrar a los otros, como si la ofensa fuese el camino de la política. De tanto desborde llegará otra vez una política que no vale la pena seguir soportando. Y dado que su otro gran respaldo son los medios comerciales o los opinadores de la derecha más recalcitrante que disparan desde esos mismos medios, haga como cuando lo que ve no sirve. Cambie de canal. La palabra cambio será siempre importante. Y a partir de ahí, del cambio, también vamos a conversar con un joven político que le apuesta a integrar ese consejo precisamente. Y con él, ojalá que podamos dar una explicación de qué está en juego o cómo se elige, por qué hemos llegado a este punto y cómo vamos a resolver el haber llegado a ese punto. Ese joven político es Juan Javier Dávalos. En el mundo es conocido como Juanja. Gracias Juan Javier por permitirnos llegar a un espacio más bien tuyo, ¿no? No, más bien muy agradecido de que podamos tener esta conversación. Yo creo que los ecuatorianos se merecen este debate en todos los espacios. Está clarísimo que el CNE, bajo las reglas que nos han impuesto, han impedido que podamos promocionar nuestras propuestas, promocionar nuestras candidaturas. Y eso es justamente porque le tienen miedo a la democracia, al debate y a la discusión de los temas fundamentales de este país en este momento tan importante. Si no se puede hacer, digamos, campaña, ¿no? Si solo puedes asistir a entrevistas en los medios, es muy tramposo porque ya sabemos que a un personaje como tú, y lo voy a decir con absoluta claridad, los medios casi no te van a invitar, esos medios comerciales. Y si ya te invitaron fue porque no se dieron cuenta, no repararon, pero ya te habrán identificado y las invitaciones escasearán más bien. Entonces es una trampa. ¿Cómo te vas a conocer? ¿Cómo conversas con la gente? ¿Cómo debates con la gente? ¿Cómo le haces tu propuesta a la gente? ¿A través de dónde? Estamos, como tú dices, Javier, en un momento complicado porque además del cerco mediático que ya existe con algunos candidatos que, digamos, nos identificamos con el progresismo, con la izquierda, ¿no? Con los intereses públicos, con el interés general de la mayoría de ecuatorianos. Tenemos no solo eso, sino tenemos además ya una censura del CNE. Como todos los ecuatorianos sabrán, el único que nos ha permitido publicitar nuestras propuestas es el CNE a través de un spot que dura 20 segundos. Yo en ese spot lo que estoy proponiéndole al pueblo ecuatoriano son tres cosas básicamente. Es la lucha contra las privatizaciones de nuestras empresas públicas, de nuestro patrimonio. Le estoy proponiendo al pueblo ecuatoriano la lucha contra la corrupción privada, entendiendo que no solo viene la corrupción desde el espacio público, sino sobre todo también desde el espacio privado. Justo estamos a punto de cumplir 20 años del robo más escandaloso que ha tenido este país, que fue, digamos, en el 99 cuando quebraron los bancos y a muchos ecuatorianos les dejaron incluso sin las jubilaciones. Estamos en ese momento y ese es el escándalo más grande de corrupción que hemos tenido como país en la última época republicana. Entonces, teniendo en cuenta esto, el CNE, además de solo generarnos este espacio de 20 segundos, mi tercera propuesta decía que yo voy a luchar contra la corrupción de este gobierno, porque ya hay indicios de que existen casos de corrupción de este gobierno. Y en el momento en que yo digo que voy a luchar contra la corrupción de este gobierno, me censuran la parte en la que digo de este gobierno. Y ese es el único espacio que tenemos para promocionarnos todos los candidatos y soy el único candidato que lo han censurado. Entonces, ahí hay una relación clarísima entre este gobierno, Julio César Trujillo, que fue puesto a dedo, y Julio César Trujillo poniendo a dedo a sus consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, estamos, aparte del cerco mediático, estamos con un CNE de este gobierno y estamos en una situación que complica llegar a la ciudadanía, a los ecuatorianos. Tenemos la ventaja de tener estos medios alternativos, digamos, las redes sociales ahora son una herramienta potente, importante, pero obviamente estamos cuesta arriba, ¿no? Empecemos, yo decía, tú eres de formación sociólogo también, ¿no? Soy sociólogo con experiencia en políticas públicas, sí. Ya, y yo decía, contémosle a la gente qué es lo que se va a elegir ahora, cómo llegas tú a ser candidato para integrar ese consejo. ¿Cuántos consejeros va a haber en el consejo definitivo? ¿Cuántos serán hombres? ¿Cuántos serán mujeres? Si hay unas representaciones específicas, como la de los pueblos. Yo te pediría que le hagas un pequeño resumen a la gente, porque lo del consejo a mucha gente la tiene confundida, ¿no? Sí, tenemos el desafío de explicarle a todos los ecuatorianos cómo se conforma este consejo de participación. Por primera vez, el 24 de marzo vamos a asistir a las urnas y vamos a tener que elegir tres candidatos hombres de una lista de 28 que pasaron el proceso de impugnación y veeduría ciudadana. 28 nacionales. 28 candidatos hombres. Vamos a tener una papeleta solo de hombres. De esa papeleta de 28 candidatos vamos a tener que elegir tres. Vamos a tener una papeleta con 11 candidatas mujeres. Perdona, Juanja, en esa papeleta que voy a tener que elegir tres hombres, luego tres mujeres y uno de pueblos y nacionalidades, en la misma papeleta tarjo los tres a los que yo elijo. Uno puede elegir desde uno hasta tres. Si elige más de tres, se anula el voto, pero uno podría elegir un candidato o dos o utilizar el máximo de votos que uno tiene. Si ya pongo un cuarto, anulé el voto. Si pones un cuarto, anulaste el voto. Y elegiré también a tres mujeres. Elegiremos a tres mujeres y elegiremos a un representante de pueblos y nacionalidades. Cada una de estas, a uno solo de pueblos y nacionalidades, de cuatro existentes. O sea que el 24 voy a recibir para lo del consejo tres papeletas. Tres papeletas. Aparte de las papeletas para alcalde, concejales, perfectos, consejeros. O sea, vamos a tener un montón de papeletas. Pero bueno, no sabremos organizar. Sí, y además que, digamos, hay algo súper importante que la ciudadanía tiene que conocer y es que el orden en el cual estamos ubicados en la papeleta fue un orden designado bajo sorteo. Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicado en la tercera posición de la segunda fila. Eso es importante porque, claro, cuando uno se va a encontrar con la papeleta con 28 nombres no va a haber ninguna referencia, ningún partido ni movimiento político porque un requisito para formar parte de este proceso electoral es que no estemos ninguno de los candidatos afiliados a ningún partido ni movimiento político. Esa es otra trampa, ¿no? Porque, a ver, aunque no estés afiliado, eres una persona. Eres un ser humano. Tienes un punto de vista, tienes una ideología, tienes unas ideas, incluso desde el mismo momento de la existencia, ¿no? Con eso de que no estés afiliado a ningún partido, a ningún movimiento, ¿qué es lo que quieren decirnos? Claro, está implícito atrás este tema del apoliticismo, ¿no? Es como si nos estuvieran pidiendo a los candidatos que solo demos la veña a las decisiones del actual gobierno. Eso me parece que, como ciudadanos, también tenemos que reflexionar. Digamos, históricamente las ideologías nos han permitido afrontar y resolver los problemas de la sociedad. De una o cierta forma. Digamos, ahí tienes candidatos de la derecha, obviamente que están respaldando las políticas de este gobierno. Ya vemos unos pocos candidatos que nos infiltramos, digamos, en este proceso electoral y que defendemos unas políticas de izquierda, progresistas, que buscan el bien de la mayoría de ecuatorianos. Y en esa disputa nos encontramos el día de hoy. Para contarte, en mi caso, por ejemplo, no es la primera vez que participo en un proceso de selección de las autoridades del Consejo de Participación. Yo estuve ya en el 2009 y en el 2015 participando de los procesos de selección del Consejo de Participación. En ese entonces no se hacía mediante proceso electoral. Se designaba a través de un concurso de posición y méritos. Y siempre he buscado, digamos, participar de estos espacios porque el Consejo de Participación puede ayudar a resolver tres de los grandes problemas que tiene este país. El uno es la lucha contra la corrupción. El otro es la falta de independencia entre las diferentes funciones del Estado, que es un problema fundamental el día de hoy. Y el tercero es la poca participación de los ciudadanos y de los ecuatorianos en los asuntos de interés público. Pero he leído cosas para poder conversar contigo. Y desde la derecha dicen, esta cuestión del Consejo de Participación es una de las más grandes novelerías que se le ocurrió a la Asamblea de Montecristi. Porque es una tontería, dicen, desde la derecha, ¿no? ¿Qué se saca con un Consejo de Participación? La derecha también dice no tener ideología. La derecha no se mete en problemas políticos. La derecha solo trabaja por el bien de una sociedad. ¿Qué responder a todo eso? En realidad, para mí, el quinto poder, que es este espacio del Consejo, realmente innova. Es un ejercicio, digamos, de poder de ciudadanía concreto. En la Constitución del 2008 había un gran desafío. Y era cómo nombrar a las autoridades de control sin que éstas se deban a favores o intereses particulares. Se creó el Consejo de Participación pensando que desde ese lugar específico que le da poder directamente a los ciudadanos, se puede pasar por un proceso de selección de las autoridades que no necesariamente respondan a los partidos políticos. Y eso, haciendo referencia a lo que tú nos comentabas hace unos pocos segundos, digamos, es fundamental. Porque este Consejo de Participación Transitoria nos quiere llevar a ese escenario de hace 20 años, en donde teníamos ese viejo Congreso que era el que a través de las mañoserías de siempre, de los, digamos, de los toma y dacas, se repartían la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, la función judicial. Es por eso que le temen ahora que el Consejo de Participación Ciudadana tenga ese poder, porque no responde a los intereses particulares de ningún partido político, y más aún de este gobierno, y menos aún de este gobierno. Y por eso pusieron a un personaje de la política experto en esas cuestiones, porque él mismo hizo política en esos escenarios, ¿no? Que es de Julio César Trujillo, ¿no? Sí, y además que no nos olvidemos que, claro, cuando ellos tuvieron la oportunidad de asumir ese espacio, de nombrar a las autoridades, además sin cumplir ningún proceso establecido en la ley, rompiendo cualquier disposición de la Constitución, ahí sí les interesaba el Consejo de Participación. Una vez que ya han nombrado a la mayoría de autoridades de control, ahora sacan este discurso que es, no sirve de nada el Consejo de Participación, no tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, lo hacen porque están temerosos de que hayamos candidatos ciudadanos que vamos a llegar a ese lugar, respetar la Constitución y la ley, y nombrar a las autoridades de manera independiente. Y además están haciendo otra maniobra. Quieren asegurar a través de la Corte Constitucional, es decir, poniéndole muchos candados a las decisiones que ellos ya han tomado, para que nadie las pueda revisar. Ese va a ser el primer favor que la Corte Constitucional les devuelva, ¿no? No nos olvidemos que la Corte Constitucional que tenemos ahora es una corte nombrada y designada por las autoridades actuales del Consejo de Participación. Entonces es un reto, ¿no? ¿Cómo construir otra vez institucionalidad después de esta mañosería, de estos puestos a dedo, de este favoritismo? Que además, el único requisito que han tenido las autoridades y que tienen las autoridades para ser nombradas es estar en contra del anterior gobierno, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, le hace mucho daño a este país, Javier. Y me dejas hacer esta pequeña reflexión. Yo creo que el odio y las generalidades le están haciendo mucho daño a la democracia, ¿no? Ahora, si es que tú eres de izquierda, si es que tú eres progresista, ya ni siquiera te dan la posibilidad de decir que no representas a los poderes fácticos, simplemente te dicen correísta y con eso creen que te están juzgando y te están desmereciendo, ¿no? Y eso para mí es complicado en una sociedad que busca, a partir de la democracia, generar debates y consensos. Porque a partir de esos disensos, cabe la redundancia, uno logra buscar los mejores caminos para construir una sociedad más justa, más equitativa. Pero no, llegamos a un punto en donde, si no eres correísta, si eres correísta, digamos, no tienes por qué ni siquiera decir y plantear propuestas que ayuden a que esta sociedad se construya de manera mejor. Pero llegas al Consejo, digamos, llegas al Consejo, se integra un nuevo Consejo con los siete miembros, hombres y mujeres, tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos. ¿Cómo revisar todo lo actuado por este Consejo transitorio y que tiene estas mañoserías? ¿Va a haber un camino para hacerlo? Es complicado, Javier, no está claro el camino que debamos seguir. Lo que sí haremos es hacer una veduría de lo que se ha hecho, transparentar, por último, las decisiones que se han tomado. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de saber cómo se tomaron muchas decisiones. Más allá de que se pueda luego rectificar y consolidar las instituciones que ya tenemos actualmente, yo creo que también es necesario un baño de verdad. Es decir, se tomaron estas decisiones en función de estos intereses y lo hicieron de esta forma. Yo creo que eso además nos va a permitir como sociedad no volver a cometer los errores que ya se han cometido hasta ahora, que además nos perjudican a todos los ecuatorianos porque estamos violentando la carta más importante que tenemos todos, que es la Constitución. Si no respetamos la Constitución, si no respetamos la ley, y más aún en el nombramiento de autoridades, estamos haciéndonos un daño nosotros mismos porque no estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Pero también han dicho, quizá no valga la pena sostener al Consejo de Participación. Esta jugada no les está dando resultado, pero la plantearon. Hacer en las mismas elecciones la consulta al pueblo y decirle, ¿quiere usted que siga el Consejo de Participación? Desbaratarlo, eliminarlo, anularlo, desaparecerlo, una vez que han hecho todo lo que les ha parecido conveniente hacer. El mecanismo está planteado, Javier, es súper claro. Si es que uno quisiera reformar la Constitución o desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, debería llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no le tenemos miedo a las decisiones de la voluntad del pueblo, digamos, en las urnas. Yo creo que nos ha dado elecciones importantísimas el pueblo ecuatoriano en las urnas, al rato de ir a votar. Entonces, si es que vamos a una consulta popular encantado de la vida, los ciudadanos sabrán reconocer realmente cuáles son los intereses que se están jugando atrás de estas voluntades de desprestigiar a un Consejo de Participación Ciudadana, que son el quinto poder. Estamos hablando de un espacio importantísimo para la consolidación de la democracia, de la participación ciudadana, de la lucha contra la corrupción. No nos olvidemos que una de las principales funciones de este Consejo de Participación es luchar contra la corrupción. Y es importantísimo que esa lucha de corrupción se la haga de manera también independiente. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, pienso yo, Juan. Juan Dávalos, nuestro invitado, candidato para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, digo, a través de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, formulado desde donde se ha formulado, a mí me parece que lo que se ha intentado, entre otras cosas, es acabar con la política. Es decir, todo ha sido corrupto, no se meta a político, nosotros resolveremos el problema. La izquierda es corrupta, per se, y entonces ha sido como, no discutamos por qué somos pobres, por qué somos tan inequitativos, por qué América Latina es más inequitativa que África, cuál ha sido nuestra política internacional. Entonces, no, no nos metamos en esos líos, son muy sucios todos esos líos. No se enrede, no se embarre con eso, porque la corrupción caracteriza a la política. Y entonces nos han hecho esa trampa. La política es igual a corrupción, y no hablemos entonces de política. ¿Te parece que eso nos ha pasado? Sí, y es contradictorio como cuando nos transmiten este mensaje de la política es sucia, lo que están haciendo es conservando a las mismas personas que hacen que el sistema se mantenga per se, tal cual está funcionando actualmente. Entonces, por eso, también de alguna manera, yo intento con esta candidatura poner mi granito de arena. Hablando sobre la corrupción, por ejemplo, una de mis propuestas fundamentales es la lucha contra la corrupción privada. Y aquí voy a ser súper claro cómo muchas veces identificamos corrupción, el imaginario de los ecuatorianos de corrupción es a funcionarios públicos o expresidentes sacando en costales el dinero. Y ahora tenemos, por ejemplo, una junta monetaria que hace unos días aprobó una subida en la tasa de interés de las tarjetas de crédito. El año anterior ya tuvimos unas utilidades de la banca privada de 550 millones de dólares. Este gobierno, a través de esa decisión de la junta monetaria, ha permitido que esas utilidades crezcan, ahora ya han rectificado, pero para mí también eso es corrupción, Javier, que se privilegie los intereses de unos pocos, de unas pocas familias a costa del bienestar de las mayorías. Tenemos también otro ejemplo súper concreto como a los usuarios de la banca privada, hace unos pocos meses se les debitaba sin su autorización cobros que no estaban contemplados. Consecuencia de eso no tenemos una investigación seria, no hay ningún detenido, no hay ningún... El funcionario que fue responsable de eso, muy cercano a la presidencia de la república, se pasea por todo el Ecuador, no ha pasado nada. Exacto. Y son actos, digamos, de corrupción avalados por reglamentos, ¿no? Pero como tú dices, vivimos en una sociedad, sobre todo la latinoamericana, súper inequitativa, y este gobierno está, digamos, del lado de los sectores que ya tienen unos réditos y unas utilidades enormes. Entonces el desafío también que tenemos como el Consejo de Participación es luchar contra esta corrupción, digamos, institucionalizada, ¿verdad? Es decir, que rompe con la ética y la moral y nos impide construir una sociedad más justa. Para nosotros, por ejemplo, algo fundamental también es una lucha frontal contra la privatización. Nos están hablando ahora de que vamos... Ese es uno de los temas claves que tú estás proponiendo, porque ahora nos hablan, por ejemplo, CNT, la empresa pública con más altos niveles de utilidad, hoy se la pretende concesionar así porque sí. Y lo peor es que nos creen tontos, porque nos dicen, la vamos a concesionar para cobrar más impuesto a la renta. Esas empresas van a pagar impuesto a la renta. No pagan hoy y van a pagar. Entonces vamos a ganar un 25% de impuesto a la renta. Vamos a perder, porque todo lo que eso genera, esa empresa, va para la obra pública. Si la concesionas y solo recuperas el 25%, ¿a dónde se fue el 75%? Se va a ir encima más fuera del país, porque las negociaciones que están haciendo ni siquiera son con empresas locales. Están haciendo las negociaciones con empresas extranjeras, porque además tienen que tener unos capitales enormes para invertir y para comprar una empresa como la de CNT. Obviamente todo este maquillaje, todo este discurso de la eficiencia, de que a través de la privatización vamos a lograr mejores empresas y mejor competitividad en diferentes sectores, ya está demostrado, Javier, que es una mentira. Las privatizaciones no es algo nuevo en nuestra región, en nuestro país. En los 90, no nos olvidemos, la ola neoliberal permitió privatizar muchas empresas públicas y está comprobado, digamos, hay estudios que ratifican que cuando uno privatiza una empresa pública, lo que logra son tres cosas. Primero, subir, encarecer los precios de ese bien o ese servicio que ofrece. En este caso, si hablamos de privatizar CNT, es muy probable que pocos días después o semanas después o meses después tengamos una subida del costo de los minutos de las llamadas. Pero tú vas a estar en el Consejo también con la intención de fortalecer las veedurías ciudadanas. No me salió bien la palabra veedurías, ahora sí un poquito mejor. Para que precisamente sean los ciudadanos los que chequean, vigilan, que estos procesos no resulten una mentira y sobre todo tramposos. Y hay dos mecanismos con los cuales yo estoy proponiéndole a los ciudadanos, a los ecuatorianos, que podemos impedir las privatizaciones. El primero es, como tú dices, la veeduría, la construcción de un observatorio en políticas públicas de telecomunicaciones. Pero la segunda y fundamental, Javier, es que queremos impulsar una consulta popular para que sean los ecuatorianos los que decidan si queremos o no que se privatice nuestro patrimonio, nuestras empresas públicas. Como tú bien lo decías, estamos hablando de que son 200 millones, es la empresa más rentable, CNT, estamos hablando de que son 200 millones de dólares de utilidades al año que sirven para obra pública, para pagar sueldos, salarios. Y es inaudito que una empresa de esas características, entiendo por último que se quiera privatizar una empresa que no sea rentable, darle la oportunidad al sector privado de que innove y cree rentabilidad en empresas que no están dando utilidades, que hay de sobra también en este país, en estas circunstancias. Tenemos ahí, por ejemplo, TAME. ¿Por qué no vamos y le entregamos al sector privado ese desafío? Que construya de TAME, que haga de TAME una empresa, digamos, rentable. Pero no, le estamos dando la oportunidad de que el sector privado se lleve la empresa más rentable de este país a unos costos altísimos. Y decíamos, nos creen tontos porque dicen, a ver, gana 200 millones CNT, entonces si paga impuesto a la renta 25%, el Estado va a recibir 25 millones vía impuesto a la renta. Pero ¿a dónde se van los 175 millones? ¿A dónde se van? Antes, siendo empresa pública, entran al Estado para la obra pública. Si la concesión es o la privatizas, ¿a dónde se van? Se va a las arcas de los nuevos propietarios de la empresa. Así que el ejercicio es absurdo. El ejercicio no funciona. Y además que lo hacen, Javier, con un nivel de autoritismo nunca antes visto. Vimos ayer cómo Santiago Cuesta incluso decía que los funcionarios que vayan a la movilización del día de ayer iban a ser sancionados y destituidos y... Al día siguiente. Al día siguiente. Vistos buenos. Con vistos buenos. Bueno, esta es la democracia en la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y qué han dicho, perdón a las interrupciones, Juan? Juan daba a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué han dicho los benditos medios? ¿Qué han dicho en nombre o en homenaje a la libertad de expresión? Cuando tienes un discurso tan antidemocrático como el del señor Santiago Cuesta. Absolutamente nada, Javier. Es impresionante cómo los medios de comunicación están tapando todos estos actos, digamos, del gobierno central, del gobierno de Lenín Moreno. Porque yo entiendo también que están defendiendo unos intereses súper concretos y son los intereses de los grandes poderes económicos de este país. Ya se han repartido todo lo que han podido repartirse. Ahora van por las empresas privadas, por las empresas públicas. Digamos que es el último botín que les interesa tener. Más allá de eso, ya se han repartido los espacios, las autoridades de control. Ya se han repartido los recursos públicos en función de sus intereses. Ya no hay una política pública clara y definida de hacia dónde queremos construir como país. Todos los ministros se deben a intereses particulares de este gobierno y de los grandes poderes económicos. No hay una política clara de hacia dónde queremos construir este país, hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Y eso es un problema súper serio. Por eso incluso estamos pensando en, cuando lleguemos al Consejo de Participación, impulsar un proceso de revocatoria de mandato, Javier. Porque la legitimidad con la que se construye poder es fundamental para el ejercicio del mismo. ¿No está renunciando el mismo presidente de la República al ejercicio pleno del poder que él representa cuando reparte sus obligaciones entre cuatro cercanos colaboradores? ¿No es eso renunciar de alguna manera al propio poder que él representa? Sí, es clarísimo cómo tenemos un gobierno que primero ya no gobierna y los que están atrás de esas decisiones son los grandes intereses económicos, es el Partido Social Cristiano. En la Asamblea las decisiones pasan por la decisión de Jaime Nebot. Y eso es contradictorio porque cuando nosotros fuimos a las urnas hace dos años ya, nosotros votamos por un plan de gobierno, por un modelo de país que queríamos avanzar y profundizar. Y eso al día de hoy estamos recorriendo un camino contrario. Y es fundamental que la Constitución en ese sentido marca que las autoridades tienen que cumplir con su plan de gobierno. Bueno, es la obligación de toda autoridad electa el cumplir con lo que le ofreció al pueblo ecuatoriano. Caso contrario, tenemos una herramienta fundamental y no es antidemocrática, porque alguna gente ya señala que la revocatoria del mandato es un atentado a la democracia. Más bien la revocatoria del mandato que fue construida y planteada en la Constitución del 2008, justamente resolvía ese problema de qué hacemos cuando nuestras autoridades, cuando nuestros funcionarios públicos nos fallan. La revocatoria del mandato es un mecanismo ideado justamente para devolverle el poder a los ciudadanos, para que la gente decida si el gobernante está asumiendo la responsabilidad que tenía de buena manera o no. Le reitero, Juan Dabalo, Juan es sociólogo, pero también artes liberales, me contabas. En la Universidad de San Francisco, acá en Quito, en realidad en uno de los valles cercano a Quito. Y por eso me permito, antes de hablar de otros temas que te interesan, por ejemplo, temas vitales, ¿no? El tema de la mujer, el tema ambiental, que también nos preocupa mucho, y los jóvenes sobre todo están atrás de esos temas. Quiero hacer una digresión y abusar quizá de que eres de formación sociólogo, cientista social. ¿Qué es el correísmo? Nos han tirado esa trampa también. Yo creo que es un invento de los medios, ¿no? Para empatarlo con el tema de la corrupción y para no hacernos hablar de la política precisamente. Como tú ya lo decías también inicialmente, eres correísta, quedas automáticamente descalificado, sin saber por qué. Y esa trampa nos ha entendido. Yo sostengo, Juan, que no existe el correísmo. No existe como categoría, y tú eres el sociólogo que puede mejor explicar por qué no existe el correísmo. Así es. Digamos, como corriente política ideológica, dentro de las ciencias políticas, no hay una definición de lo que es ser correísta. Y ninguna persona se puede identificar con una corriente de esa naturaleza porque estamos hablando de seguir los principios o los lineamientos de una persona. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de la construcción de políticas públicas, de ideologías, no podemos asumir que hay una persona que tiene todo el conocimiento para profundizar, digamos, esas tesis o esas ideas. Entonces, por lo tanto, el correísmo solo es una herramienta de estos medios de comunicación actuales para deslegitimar todo aquel que se defina como progresista o de izquierda. O para deslegitimar todo lo que se avanzó en la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Y a partir de un acto que es la corrupción. Es decir, y se lo hace además de manera tan burda, Javier, y me voy a permitir aquí dar un ejemplo concretísimo. Cuando el secretario de Comunicación dice que hay que descorreizar las instituciones y hay que sacar de las instituciones públicas. Estás hablando de Michelena. De Michelena, de Andrés Michelena. Cuando lo dice eso públicamente, además de ser una posición fascista, porque hay una carga, digamos, de persecución atrás de ese significado, le estás haciendo un daño enorme a las instituciones públicas y a la democracia. Uno no puede decir el día de mañana hay que votar a todos los partidarios de tal o cual posición. Eso no te hace buen o mal funcionario. Eso lo único que hace es que te identifica con ciertas causas. Entonces, estar identificados más allá del correísmo, con la izquierda, con el progresismo, es estar identificado con la salud pública, con la educación pública, con la distribución de la riqueza. Digamos que son valores que no se van a perder, y más aún cuando tienes una sociedad que se construye a partir de esos antivalores. Entonces, ahora, más riqueza para los más ricos, más pobreza para los pobres. En esa disputa el día de hoy estamos, y por eso hay que perder el miedo, Javier. Yo creo que nos están llevando a una sociedad en donde tenemos compañeros, compañeras, políticamente cercanos, que estamos o están asumiendo una posición de miedo. Ya no hay cómo confrontar, hay que ocultarse, ya no hay que decir que somos progresistas de izquierda. Eso ya pasó de moda. Es como, perdona, otra vez las interrupciones, es como cuando también se le tomó o se cogió miedo a hablar de marxismo. No, 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 eso es ya como una palabra, un pecado, y la quisimos borrar. Ahí sí hay una propuesta, por lo menos el marxismo nos permite entender más claramente cómo funciona el capitalismo. Y nos hicieron tener miedo a todas esas cosas. Y hoy está de vuelta ese discurso que trabaja con el miedo. Así es. Y yo hago un llamado también a los ecuatorianos a romper esos miedos que nos están imponiendo en los debates de los medios de comunicación. Que no hay cómo identificarse con el correísmo. Si a mí, Javier, tú me das dos opciones y me dices entre ser correísta o ser morenista, a mí lo único que me ofendería es que me digan morenista en este punto. Porque justamente respondes a unos antivalores de una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, en donde se piense el bien común más allá de los intereses particulares de cualquier grupo. Bueno, dejamos la digresión y volvemos al tema principal. Juan, Juan Dávalos, le reitero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Y volvemos a tus propuestas, porque son muy interesantes. Y tienes unas que como que están al día de lo que le interesa a la gente en su cotidianidad. Y eso es lo que se espera de los políticos, ¿no? Trabajar con nuestros, con nuestra cotidianidad. El tema mujer. La sociedad en general, y gracias a los enormes movimientos feministas, que le han hecho un enorme favor a la sociedad, no toleran más que esta visión patriarcal, machista, maltratadora, pase de agache, así no más en la sociedad. ¿Qué vas a hacer tú? Porque tienes un punto específico que habla de esto. Sí, Javier. No nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana tiene el rol de apoyar los procesos organizativos. Tiene el rol de apoyar la construcción de participación, de la toma del empoderamiento de los ciudadanos en los asuntos de interés público. Y es por eso que una propuesta concreta mía es fortalecer estos espacios de construcción organizativa de las mujeres. Me parece que eso es fundamental. Me parece que todavía hay muchísimo que hacer. Y qué aberrante, ¿no? En la marcha del 21 de enero, donde había esa reivindicación de las mujeres, no solo de las mujeres, de la sociedad entera, contra la violencia de género, sí, se ceba sobre todo contra las mujeres, pero también contra los niños y las niñas, este gobierno hizo un empate con la xenofobia. Terrible, ¿no? Nos dolió muchísimo, como a mí me dolió muchísimo, no me esperaba de alguna manera una respuesta así de este gobierno. En primer lugar, que desvalorizas la lucha de las mujeres y pones sobre el tapete además una cosa que es gravísima, que es la construcción de la xenofobia, ¿no? Que como sociedad entendemos que eso no nos lleva a ningún avance, ¿no? Estamos retrocediendo, yo creo que culturalmente, un montón en el desarrollo de los derechos de todos los ecuatorianos, pero también entendemos que, como nosotros también migramos, Javier, no nos olvidemos que somos, el Ecuador es un país muy migrante, nosotros tenemos tenido oleadas de migración muy fuertes. La más reciente, y tú ya lo señalaste, la crisis del 99-2000, más de 2 millones de ecuatorianos debieron salir del Ecuador. Entonces, así como tuvimos unos actos de generosidad enormes de los países que nos recibieron, porque en eso sí hay que ser, digamos, honestos, España, Italia, Estados Unidos nos recibió, digamos, a un montón de ecuatorianos, yo creo que tenemos el deber de corresponder a esas necesidades de poblaciones que se mueven en función simplemente de buscar mejores condiciones de vida, Javier. Porque no estamos hablando de que vienen, como se dice, a robar o a delinquir, vienen a construir, a generar una nueva oportunidad en sus vidas, y yo creo que como sociedad deberíamos ser solidarios, el principio de la solidaridad es fundamental a la hora de construirnos como país, y este gobierno, digamos, nos planteó todo lo contrario, y además que eso, como lo decía, nubló o puso una cortina de humo al acto fundamental, que es la violencia de género. Deberíamos saber, era una oportunidad enorme para este gobierno para desafiarnos como sociedad y decir, bueno, vamos a responder a esta problemática. era una oportunidad para avanzar en la construcción de los derechos de las mujeres, no lo logramos hacer, por eso yo creo que es fundamental que más 21 de enero, como este acto de movilización, son necesarios, porque necesitamos transformar culturalmente nuestros patrones. Pero yo sí creo que manda de todas maneras un mensaje esperanzador la movilización del 21 de enero, porque hubo miles de personas, no solo mujeres, reitero, aunque las mujeres nos advirtieron, preferimos hablar nosotras, decían las mujeres, y está bien que haya hombres también a marcha, pero que ocupen un lugar más discreto, no se visibilicen tanto, porque hoy el tema es de las mujeres, no mujeres contra los hombres, en tu cotidianidad, ¿qué haces para ejercitarte como un hombre distinto, digamos, que mete en su piel el tema de las mujeres? Es en el día a día, digamos, en tus actitudes con tu pareja, con tus amigas, en el cotidiano, que hay que ir incorporando esos valores, Javier, yo creo que el principal desafío que tenemos como sociedad, como Ecuador, es identificar que hay ciertas actitudes, ciertos comentarios que hacen daño en la construcción de esos derechos de las mujeres, esas reivindicaciones y esas luchas. Tenemos un problema enorme con los medios de comunicación, que tienen unos estereotipos que nos están transmitiendo constantemente, por eso era importantísimo mantener la ley de comunicación. Ahora tenemos unos medios de comunicación que nos transmiten esos patrones machistas de discriminación hacia las mujeres. Es importantísimo construir medios alternativos para consolidar estos otros valores. La persa ley de comunicación ha sido muy atacada. Incluso en estos recientes días, a los creadores, realizadores nacionales, los están perjudicando, porque se deroga el artículo 98, que trabajaba precisamente para auspiciar la producción nacional. Pero no, no se puede poner que en virtud de compromisos internacionales, no podemos perjudicar a los realizadores de afuera. No tiene ningún sentido. No hay un horizonte de construcción de políticas públicas en beneficio de los ecuatorianos, de la producción. Yo he estado trabajando siempre muy de cerca de los temas culturales, Javier. Yo tengo muchos amigos, compañeros, incluso en el plano político, en el plano artístico, que trabajan el tema de producción. Y ese artículo fue fundamental para que hayamos generado otras condiciones en ese espacio de producción, que es además donde puedes generar mucha innovación, puedes generar mucho empleo. Estamos en una época complicada para el país porque estamos retrocediendo en los índices de empleo. La producción audiovisual, la producción cultural, la industria cultural, es una herramienta enorme para generar empleo y sobre todo para las nuevas generaciones. Y además estaban empujando al cine ecuatoriano. Al cine ecuatoriano, a la producción artística. Había un, digamos, sí había un ánimo de crecimiento. Todavía nos falta mucho, pero esas herramientas que nos daba la ley y esos artículos son fundamentales para apalancar procesos más a mediano y largo plazo. Y lo que te decía, Javier, es fundamental. Necesitamos construir una industria cultural porque necesitamos más oportunidades para la gente joven. Juan Daba, le reitero, en tu presentación he visto el material que difundes. Eres el candidato más joven en este proceso electoral. Ah, otra pequeña digresión, porque me han corregido y vale la pena la corrección cuando hicimos los cálculos sobre la cuestión del CNT. No, sí, en CNT, la telefónica. No la que controla o mal controla los procesos electorales. Si 200 millones es la utilidad, el 25% no son 25 millones, son 50 millones y quedarían 150 para el propietario. Para que no nos acusen de que ni siquiera hemos aprendido algo de... Eso no es matemática, son cuestiones elementales. Decía lo de tu juventud, porque también te diriges a los jóvenes y tienes ahí temas que apuntan a los jóvenes. El tema ambiental. Los jóvenes hoy han concienciado fuertemente sobre nuestras prácticas que son amenazadoras, que amenazan al ambiente. Estamos en Quito y Quito ha cambiado. Tenemos unas temperaturas que como que no eran tan características de Quito, llueve menos, al mediodía el calor es casi insoportable. En fin, ¿qué les estás proponiendo a los jóvenes? ¿Por qué el tema ambiental te preocupa tanto a ti? Nos preocupa porque estamos enfrentándonos como sociedad, como especie humana a un posible escenario de extinción. No quiero exagerar, no quiero ser tampoco alarmista, pero los índices de consumo, los índices de industrialización, de producción, al que estamos sometidos por el capitalismo, implica una devastación, deforestación, erosión de nuestra naturaleza, de nuestro ecosistema. Si no planteamos otros mecanismos de consumo, Javier, si no planteamos un modelo más sostenible como humanidad, no vamos a poder dejarle absolutamente nada a nuestras siguientes generaciones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio, que lo publicamos hace muy poco, en donde demostramos y, digamos, concientizamos a la ciudadanía de que la mayor fuente de contaminación que tenemos como país son los desechos que botamos en los ríos y quebradas sin tratamiento. Las ciudades, como ustedes saben, producen un montón de residuos, digamos, de agua contaminada. Esa agua contaminada debería ser tratada en plantas de tratamiento. Es impresionante cómo Quito, que es la ciudad capital de este país, no tiene hasta el momento una planta de tratamiento de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que toda el agua que botamos por la alcantarilla, por las caniñerías, va río abajo, pasa por, en el caso de Quito, por Guayabamba, desemboca en Esmeraldas y tienes una cadena ahí de contaminación enorme porque esos ríos sirven para riego, sirven para, digamos, para el agua potable de esas poblaciones que están río abajo. Entonces, es ilógico que una ciudad como esta, como Quito, como, digamos, sobre todo las ciudades de la Sierra Central, no tengan estas plantas de tratamiento. Entonces, también es un tema técnico que hay que saber abordar. Desde el Consejo de Participación, lo que estamos proponiendo es nuevamente fortalecer los espacios organizativos de lucha de la cosa ambiental. Otra cosa que dices y que me parece importante es ya más de comunicación porque dices campañas periódicas para sostener, concienciar a la gente sobre la necesidad de la transparencia para que verdaderamente a través de un proceso transparente podamos combatir la corrupción y no utilicemos el tema de la corrupción como un eslogan político nada más, sino que veamos resultados en una sociedad. ¿Cómo hacer todo eso? Nuevamente, el problema no es solo de políticas públicas, el problema es también un tema cultural. La lucha de la corrupción no solo nos va a corresponder a nosotros como autoridades en el Consejo de Participación. La corrupción es un problema que atañe a todos los espacios de la vida. Cuando nosotros infringimos una señal de tránsito, como cuando sobornamos a la gente de tránsito para escapar de la multa, eso también son actos de corrupción. Y mientras no tengamos una sociedad que transparente eso, que luche contra, desde lo más cotidiano, es difícil también que les podamos exigir a los políticos la misma transparencia y la misma coherencia. Es por eso que para nosotros es fundamental una campaña de concientización de lo que es la corrupción también en el cotidiano, en el tema cultural. Acabar con esa cultura del avispado. Exacto. El tonto es el que hace cola. Hay que acabar con esa política del avispado porque además una sociedad honesta, transparente, que lucha con esos valores tiene todo el derecho de exigir a los políticos que sean impecables, que sean completamente transparentes. Creo que los políticos también son un poco el reflejo de lo que somos como sociedad. Como decía Maturana en el fútbol, ¿te acuerdas? Exactamente. Se juega como se vive. Exactamente. Se tiene la política según se vive, ¿no? Y en el espacio del Consejo de Participación es fundamental que hagamos estas campañas porque además nadie más las puede hacer, nadie más las está haciendo. Vamos a destinar unos recursos del Consejo de Participación a este acto de movilización ciudadana, ¿no? De lucha contra la corrupción pública, privada y también en el día a día, en la cotidianidad para tener una mejor sociedad que es lo que buscamos todos y es lo que buscamos también en el momento en que asumimos la posición de pasar al ámbito político, ¿no? Ahora, nacionalmente vamos a elegir a los integrantes del Consejo de Participación, pero tú no estás recorriendo el Ecuador entero, no tienes por qué hacerlo, prácticamente hay una prohibición de hacerlo. ¿Quieres explicarle eso a la gente? Porque serás elegido nacionalmente, pero ¿cómo es que no puedes hacer unas campañas para que nacionalmente se te conozca? En la papeleta va justamente el Consejo de Participación es una elección nacional, incluso los migrantes van a poder votar el 24 de marzo exclusivamente para las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí el CNE nuevamente ha cometido un error enorme, ¿no? Y es a partir de unos reglamentos impedirnos promocionar nuestras candidaturas y nuestras propuestas. Hemos hablado un poquito de los intereses que hay atrás, ¿no? Yo creo que el interés fundamental que tiene este Consejo Nacional Electoral para impedir que hagamos campaña, impedir que podamos, como tú dices, recorrernos el país difundiendo nuestras propuestas, es que quieren deslegitimar el Consejo de Participación para luego poder desaparecerlo y volver al país de hace 20 años donde era el Congreso el que decidía a dedo y con, digamos, con los partidos estas autoridades. Son las paradojas, ¿no? Y las contradicciones que los caracteriza porque el Consejo es una novelería de lo que pasó en Montecristi, ¿no? 2007, 2008 fue el referéndum y se aprobó definitivamente la Constitución. Es una novelería. ¿Cómo ha sido calificado calificado acto de corrupción la construcción de las hidroeléctricas, los proyectos multipropósitos, los nuevos puertos, los nuevos aeropuertos, las carreteras, la nueva infraestructura en salud? He visto en los medios que se burlan porque en el aparato judicial si hay una sala de espera donde no hay mucha gente, vi un titular de un medio de estos comerciales que decía sala subutilizada, o sea, como queriendo darnos a entender que aquí ha habido desperdicios, pero salen afuera y promocionan que ahora el Ecuador tiene infraestructura, tiene todo lo que tiene, pero casa adentro lo califican como de innecesario o de acto de corrupción. Desde el Consejo ¿se puede hacer algo para que no caigamos en estas brutales contradicciones? Somos el quinto poder, digamos, somos un poder constituido a partir de la Asamblea Constituyente, tenemos el mismo peso digamos que el resto de poderes del Estado, es por eso que necesitamos un acto profundo de reflexión de los ciudadanos de por quién vamos a votar, porque además nos estamos jugando una lucha contra la corrupción Javier Transparente, sin deber favoritismos, sin responder a intereses de gobiernos de turno, creo que es una oportunidad la que tenemos ahora en las urnas de reivindicar los derechos más importantes de los ciudadanos y ese derecho de los ciudadanos es el derecho a participar y a decidir quién nos gobierna, quién tiene la autoridad para ejercer nuestros cargos públicos. Por eso es fundamental que a pesar de las limitaciones que tenemos de hacer campaña, también los ciudadanos hagamos un ejercicio de conocer las propuestas. En mi caso las propuestas las tengo subidas a mi página web, a las redes sociales. ¿Cómo es tu página? Estoy como Dávalos 2019 en todas las redes, me pueden buscar, hay un detalle de cada una de mis propuestas y es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Si es que nos limitan el acceso a la información que es un derecho para poder votar bien y decidir bien quiénes van a ser los nuevos consejeros, tenemos que también idearnos los mecanismos para buscar y ir lo mejor informados posibles a estas elecciones. Dávalos 2019 todo pegado, ahí se pueden encontrar lo que propone Juan, eres Juan Javier soy Juan Javier y me decías me conocían como JJ y tenemos un JJ bien famoso el Ruiseñor de América ¿tienes algo de Ruiseñor? ¿sabes cantar? No, no, absolutamente nada y es justo anteayer conmemorábamos los 41 años de muerte de Julio Jaramillo un gran baluarte cultural creo yo ¿lo seguiste? ¿lo seguiste? ¿tarareabas alguna que otra canción? Hubo una época en donde escuchaba no sé por qué escuchaba Julio Jaramillo creo que era un momento en donde rompe venas alguna cosa sí me pasaba pero claro es una es una leyenda para los ecuatorianos Julio Jaramillo me encanta me encanta la producción musical que estamos teniendo ahora como país tenemos unas bandas increíbles ahora hay una producción musical muy buena en este país y hay que valorar lo nuestro otra vez hay que hacer ese esfuerzo al que nos están digamos este gobierno lo peor que está haciendo digamos es rompiendo con el orgullo de ser ecuatorianos cuando nos transmiten todos estos mensajes de odio de que no se ha hecho nada de que no se ha avanzado también nos está afectando en nuestro orgullo y de creernos capaces de hacer cosas grandes Javier claro y lo hacen con el objetivo de hacerle daño políticamente a una persona pero no se dan cuenta que nos están haciendo daño como sociedad que nos están una cosa bellísima que teníamos era que estábamos orgullosos de ser ecuatorianos digamos éramos referentes en muchísimas cosas no solo en la infraestructura digamos teníamos un posicionamiento claro en política internacional y a costa de destruir a un actor político estamos destruyendo lo más lindo que tenemos como ecuatorianos y es el orgullo de ser parte de este país política internacional dijiste ¿qué opinas de Assange de Julian Assange? yo no quisiera que pase lo que espero o sea no lo que espero pero lo que creo que va a pasar tú sabes Javier que estamos ya negociando con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo yo creo que la carta de los Estados Unidos para la firma de ese acuerdo pasa por la entrega de Assange ¿así? creo que sí hemos tenido una campaña súper agresiva en contra de él como persona se lo ha desprestigiado mucho al interno del Ecuador y no nos olvidemos más allá de las anécdotas personales de la trayectoria y vida de Assange hay un acto que me parece políticamente muy potente de él y es que pudo transparentar unos a través de los Wikileaks información que no era accesible al común de los mortales a través de los Wikileaks descubrimos cómo existen los paraísos fiscales por ejemplo a través de los Wikileaks descubrimos cómo había empresarios y políticos que se beneficiaban del no pago de los impuestos en sus países para digamos cómodamente guardar mucha de su riqueza eso lo logramos gracias a él y un logro importantísimo en la lucha contra la corrupción es justamente impedir los paraísos fiscales que es un acto flagrante de corrupción porque estás ocultando tu riqueza para beneficiarte del no pago de impuestos me acuerdo cuando salió en la lista de aquellos que tienen dineros fortunas en paraísos fiscales apareció este corredor de fórmula 1 Lewis Hamilton y yo leí una carta de un muchacho británico que le escribía a Hamilton y le decía tú también naciste pobre y tener tu plata en los paraísos fiscales es negarme a mí la posibilidad de educarme como tú lo lograste ¿por qué me niegas a mí esa posibilidad? Es fundamental que reconozcamos como país por eso también me parece súper valioso la conquista que logramos en las elecciones de hace dos años por lo menos fue un proceso de reflexión de lo ético y lo antiético de hacer política o ser funcionario público si es que no reconoces que hay unos impuestos que tienes que pagar para sostener una sociedad más equitativa y justa por eso el tema de los paraísos fiscales que fue develado a través de estos wikileaks de estos cables nos hizo reconocer que estábamos construyendo una sociedad muy inequitativa Javier donde ubicábamos ya claramente los recursos económicos en lugares que eran sólo para especular a través de esos recursos entonces me parece que esa lucha en contra de los paraísos fiscales hay que seguirla dando en este país creo que no es una lucha terminada creo que hay que lograr que los empresarios honestos que hay muchos en este país traigan otra vez esos recursos inviertan en una sociedad como la nuestra porque es la única forma de generar riqueza y eso no hay que desmerecer y no hay que dejar de conocer necesitamos esos recursos en este país para que sean invertidos y los medios que se dicen defensores de la libertad de expresión deberían de estar preocupados por la suerte de Julian Assange pero no lo hacen vamos terminando de cine que le puedes contar a la gente te gusta el cine me gusta me gusta has venido siguiendo ese momento que también parece ser que se ha desacelerado del cine ecuatoriano si si vivimos digamos tengo ahí referentes Manolo Sarmiento digamos Restrepo son artistas digamos emergentes el cine creo que es uno de los espacios culturales más bellos por la calidad por cómo se transmite el mensaje y eso y es importantísimo que como sociedad empecemos también a valorar nuestro cine hay una producción enorme que estamos teniendo ahora la pena es que esa producción de cine esa producción artística necesita el respaldo de un gobierno necesitas un respaldo de una política pública necesitas inversión necesitas recursos para sostener eso los Estados Unidos es impresionante como destinan millones de dólares a su industria cultural después de la segunda guerra mundial Estados Unidos decidió que para transmitir sus valores necesitaba una industria cultural potente no nos olvidemos que el cine convoca valores inculca valores promueve reflexiones que no se dan en otros espacios Estados Unidos decidió después de la segunda guerra mundial influenciar e incidir en la construcción de su modelo de sociedad a través del cine invirtieron muchísimo dinero y es responsabilidad también del estado dar soporte a estas producciones y estas digamos reflexiones artísticas que estamos haciendo como sociedad la pena es que estamos viendo que se destina cada vez menos recursos pero nosotros no lo queremos al cine para invadir a nadie no claro que no es terrible claro como se utiliza el cine desde esa pedagogía de la guerra de construcción de sus verdades necesitamos nosotros construir nuestras verdades también desde el sur y que me dices de la literatura tienes también apego por el tema de la literatura te interesa la literatura ecuatoriana sabes que Javier a mí me gusta leer sobre todo temas que me ayudan a mí a construir mi propia digamos respuestas a mis propios conflictos entonces por ejemplo leo mucho filosofía leo mucho historia del arte me encanta la historia del arte como lectura cotidiana claro y eso es bien importante super importante de la lectura que haya suerte Juan gracias Javier en este proceso y sobre todo creo que desearte suerte es desear que haya mucha limpieza en este proceso y que no se utilice para intentar engañarnos otra vez a la sociedad ecuatoriana te agradezco muchísimo Javier por el espacio por la oportunidad un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo que sepan que yo también me estoy ensuciando un poquito las manos esto de meterse en la política ya no es del agrado de absolutamente nadie está mal visto ahora ser político yo estoy en este caso poniendo mi granito de arena para tratar de cambiar las cosas yo creo que es responsabilidad esto de todos si no ponemos todos de parte es difícil que podamos construir un país mejor y en este momento en donde tenemos un retroceso en todas las materias creo que es hora de empoderarse del ejercicio de esos derechos salir a las calles las veces que sean necesarias para sostener lo que hemos construido como sociedad y hemos avanzado Juan Dávalos es candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana el 24 de marzo estamos convocados a las elecciones y en esas elecciones como lo dijo Juan al principio nos van a entregar entre las muchas papeletas tres las específicas para el Consejo de Participación Ciudadana tres hombres tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades es todo en esta entrega de Palabra Suelta a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!